Y hoy está con nosotros La maestra Mayú Angón Artista poblano Hola, mucho gusto ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias ¿Y usted qué tal? Pues yo quisiera estar mejor Pero prefiero ver obras de arte, cultura Porque ver el mundo tal cual Híjole, está muy complicado Es parte de la inspiración del arte Es una buena forma de decirlo Pero la verdad es que sí está complicado el tema ¿Cuántos años ya Mayú como artista? Profesionalmente, cinco años Cinco años Cinco años Llevo pintando desde que salí de la carrera Yo siempre he tomado ese parámetro Porque estudiando pueden pasar muchas cosas Estás aprendiendo, te estás desarrollando Pero uno ya dedicándose Ya sería como que después O también durante Pero personalmente fue después ¿Qué estudió? Artes plásticas y diseño de modas No, bueno, pues ahí está usted Dijera mi abuelita En su mero mole Sí Y en estos cinco años ¿Qué nos ha prodigado Al mundo, a los poblanos? Pues, de alguna forma He desarrollado diferentes tipos de técnicas Este, diferentes tipos de De expresión Emocional, personal Principalmente he hecho series Con diferentes temáticas Puede ser este Surrealismo, realismo Y él lo ha expuesto En tanto lugares urbanos Como Vaya, este Lugares públicos Este, como el barrio del artista Este, el teatro de la ciudad En Ahora sí que en diferentes lugares Como bares Como que inicios Entonces, sí ¿Y cómo le va? ¿Cómo se siente? Me he sentido bien Hasta eso creo que Me gusta ver mi proceso personal Cómo ha evolucionado Y he mejorado A través del tiempo No, bueno Pues ese debe ser una Un ejercicio Quiero pensar De cualquier profesión Evaluar Prospectar Corregir Hacer mejor las cosas ¿No? Sí, siempre Es como que Es algo que tenemos que hacer siempre O sea, tratar de ver Nuestro pasado Para poder escalar un poco más Y también Este, tener como que Proyectos personales Para ver dónde Hasta dónde vas a llegar Ustedes nos llevan la delantera A quienes tenemos Otro tipo de actividad Porque Ustedes tienen una obra tangible Y entonces ahí, bueno A ver, agarro un cuadro Y digo Ah, puedo corregir esto Puedo hacer esto más Nos llevan la delantera ¿No? Todos tenemos un proceso Unos van más lentos Otros van muy rápido Pero cada quien es su ritmo Y es como vamos a estar llegando Los artistas Tenemos que visualizar Como que tanto La vida presente Como futura Y cómo vamos a estar mejorando Con ello Y cómo vamos a representar Cómo nos vamos a conectar Para llegar a eso Con la gente ¿Por qué se inclina En sus imágenes? Vamos a empezar a subirlas En este momento A la pantalla de Factor Radio ¿Por qué se inclina? Yo me inclino mucho Al surrealismo Principalmente porque siento Que eso da más fuerza A las ideas Porque igual me gusta mucho leer Y pues una de mis cosas Es que me gusta también leer mucho Es la poesía Entonces siento que va mucho A la mano al arte Como que hace que la gente Piense un poquito más O dé un simbolismo a las cosas O sea, ver más allá de todo eso Y eso como que siempre he buscado En lo que hago Oiga Se me ocurre preguntarle Porque no es lo suyo Pero la poesía ¿Ha sido hecha a un lado? ¿O sigue viva? No No, sigue viva En el aspecto personal o social No, no, no En el contexto general No, sigue viva Solamente que no hemos dado Vaya, este Que surja como debe de ser O sea, sí está presente Pero Como todas las cosas Es como se esté desarrollando En los círculos sociales Entonces Eso es como que Una cosa que también Es como artistas Tenemos que realzar Como el arte Habrá grupos de gente Que le gusta Le llama Y pues Ahí está investigando Pero hay otro tipo de grupos Que no No les llama la atención No les parece Y están en otra onda Muy bien Vamos a las imágenes Con Mayú Angón Esta imagen Cuénteme ¿De qué se trata? Uy, se fue Se fue Quiero pensar que era así Alguien como enmascarado ¿No? Es este Una serie que estoy haciendo De chicas pájaro Son personas con cabeza De pájaro Es este Una idea personal Que desarrollé desde la universidad Hablando mucho de que Nosotras como personas Luego estamos encerrados De la monotonía Como aves Creemos que Al tener esa libertad De ser personas Razonales Este No No porque Luego tenemos O cerrarnos en lo mismo Entonces es como que Una metáfora Analogía Que trata Ok Bueno pues ahí está La obra de Mayú Angón Vimos también Un desnudo Así también Y ahora vamos Por Así Esa también Es otra serie Que estoy desarrollando Es este Personas con flores También es la idea De que Las plantas Viven y mueren A través del tiempo Y es lo mismo Que nos pasa Nosotros En cada etapa De nuestra vida Estamos Renaciendo Otra vez No estamos muriendo Dependiendo de como Nosotros mismos Nos estemos nutriendo Es como nosotros Estemos surgiendo Interesante Me gusta Me gusta el tema Oiga El ser humano Voltea Hacia el arte O hoy La vorágine En donde estamos Viviendo Nos hace Como que Dejarlo en segundo O en tercer nivel Creo que es un tema Muy debatible Por lo mismo De que Como también El arte Ha evolucionado Mucho Hemos llegado A un punto Donde ya El arte Es como que Más Simple Bueno es que Es como Tener una línea Muy delgada Porque hay personas Que les gusta Mucho Este El abstracto Y es un género A otros Les gusta El realismo El hiperrealismo Y ahorita Están como que Las esculturas Que solamente Son objetos Y tienen como que Una explicación Y ya lo compran Y a mucha gente No les gusta A otros Si o solamente Por el artista Ya es como que Arte Entonces es como que Es una evolución Donde Si está presente Pero también Es ver Hasta donde Está llegando Ese arte Porque pueda Que solamente Se esté deformando De una forma Que ya no es Tan arte Pero la gente Le llama arte Si Entonces eso Eso es como que También muy Se está Muy debatible Vamos a las imágenes Otro desnudo Así es Mucho desnudo ¿Por qué? Porque es como que La belleza clásica Que hemos Este Llevado Desde hace mucho tiempo Es como que Seguir presente Esa idea Porque El cuerpo humano Es bello En todas las formas Si claro Por supuesto Y siento que No lo valoramos Si O sea ahorita La estética Pues ahora si que Está como que Muy Estandarizada Entonces como que Siempre nos enfocamos En eso Y hay variedad De bellezas Cada quien tiene Una perspectiva Diferente de eso Y es tomarlo También de en cuenta Que Aunque nosotros Tengamos esa idea De belleza Es que Mi belleza personal Es que sean delgadas O borditas Porque yo no lo tengo O delgalos O gorditos O gorditos Pero cada quien Es su propia belleza Oiga El tema de los desnudos Va más bien Con Con la belleza Del cuerpo De dama ¿No? De mujer Así Difícilmente Pintan A varones Este es igual Este El gusto De cada quien Por ejemplo Yo solamente He tenido El de Mitlante Cutli Que es Este Que es De una serie Que Bueno Fue de una exposición Que se armó Con unos compañeros Colegas De dioses Ahí está Ajá Es él Ok Es de dioses Prehispánicos Y es de los pocos Hombres que he dibujado O pintado Pero siempre me he Ido al lado Más femenino Porque sí Efectivamente A la vista A la vista Es más estético Que el de un hombre El de un hombre Pues siempre Los pintan Así como Que fuertes Robustos Y cosas así ¿No? Pero es también Depende mucho De la Del artista Que es lo que Más enfoque Sí, claro Oiga Y qué está haciendo En este momento Mayú Pues ahorita Sigo trabajando Mis series También estoy Buscando espacios Para exposiciones Y este Un espacio Para dar Talleres De pintura Modelado Y con otros Compañeros Ah, ok Si alguien Quiere tomar Estos talleres ¿A dónde la buscan? Pueden buscarme En mi Facebook Que está como Quienes Mayú Así todo junto O mi Instagram Que es Mayú Guión bajo Angón Pues ahí está Mayú Angón Que nos acompaña Esta mañana En Factor Radio ¿Está exponiendo En algún lugar? Ahorita no Por el mismo Este Bueno Por la situación De que estoy buscando Un espacio Entonces no No he tenido Tiempo de buscar Pero espero que Antes de que termine Este el año O el siguiente Ya pueda Este Si alguien La quiere visitar Para ver su obra ¿A dónde la puede ver? Ahorita Este Hasta que tenga El espacio O cuando haya Una exposición Que es normalmente Cerca del centro Ok Y si no Pues en su página En mi página Que ahí está Está todo Pues ahí está Que le vaya muy bien Que le siga yendo muy bien Muchísimas gracias Por la invitación No hombre Es su casa Gracias por venir Gracias 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 por ver el video